Saludos mi gente, les habla nuevamente Mr. Harko Rico Suave. En estos momentos me dirijo hacia ustedes para explicarles lo que es BMW, Boricua's Most Wanted. Esto es un grupo que se creó aquí en el estado de la Florida con el fin de ayudar al talento puertorriqueño, al talento joven, al talento independiente a que sean contratados y buqueados con varias empresas aquí en el estado de la Florida o en los Estados Unidos porque también se van a hacer negociaciones con el área de New Jersey, Nueva York, el área de Texas, se está hablando de unas cosas en Atlanta también. Bien, ¿por qué se crea BMW? BMW, porque es fácil tú hacer un nombre en Puerto Rico, luchar para las empresas mayoritarias allá, cuando hay un talento indie que es muy bueno. BMW se creó para poder comenzar también a tirar carteleras de lucha libre aquí en el estado de la Florida donde va a ser de luchadores completamente puertorriqueños. Sí se van a utilizar anglosajones, pero son de las diferentes empresas para que vayan así conociendo el talento boricua y puedan contratarlo. En ningún momento BMW va a ser una cartelera o va a participar con alguna otra empresa donde se va a utilizar cualquier talento puertorriqueño, talento indie, talento joven de la isla. Donde se le vaya a pedir a ese talento que pague su pasaje, pague su hotel, venga y luche de gratis. Ese no es el objetivo. El objetivo es que las empresas o sus promotores vean el talento, sea por video, o sea por alguna cartelera de las que BMW va a estar participando. Y si deciden hacer entonces contrataciones, se dirijan directamente al luchador porque tampoco BMW va a intervenir en las negociaciones del luchador y la empresa que sea. Nosotros estamos aquí porque hay muchas empresas independientes en los Estados Unidos, al igual que hay en Puerto Rico, pero todos son anglosajones, todos son americanos. Y el talento boricua es un talento fajón, es un talento que da mucho que decir porque aprenden mucho. El luchador puertorriqueño se sacrifica, el luchador puertorriqueño aprende y luego lo pasa hacia adelante. Tampoco vayan a pensar que si eres contratado por una empresa porque te vieron con un BMW o fuiste recomendado por un BMW, que el BMW te va a pedir un centavo porque eso no es así tampoco. Nosotros no estamos para quitarle dinero a nadie y mucho menos cogerle pendejo a nadie. Hay varios luchadores, muchos luchadores de Puerto Rico, que ya de alguna manera u otra tienen que ver con BMW. Hay talento de aquí del estado de la Florida y para los que piensen que estoy hablando mierda, ya tenemos un tipo de acuerdo con FOW aquí en Florida. También está la empresa de las mujeres, las Bombshells. También hay dos empresas en Orlando y hay una empresa en específico en New Jersey. ¿Qué pasa? Que lo que se va a promover es el talento boricua, pero cuando digo el talento boricua estoy hablando del talento joven. En otras palabras, Rico Suave no va a utilizar a BMW para buquearse en ningún lado porque Rico Suave tiene sus propios buqueos. Estamos hablando de talento joven. No estamos hablando de los veteranos. Los veteranos saben buquearse y dónde buquearse. De que se puede utilizar algún talento veterano en una cartelera en los Estados Unidos. Sí, puede pasar de que BMW tiene sus propias carteleras. Eso va a suceder de que se utilice talento veterano. También puede pasar, pero nosotros. Bien, no vamos a hacer una cartelera en el estado de la Florida donde van a haber nueve luchas y de las nueve luchas ocho luchas son de veteranos. No. Bueno, si acaso una o dos luchas pueden haber uno que otro veterano, los demás van a ser talento boricua no reconocido en los Estados Unidos. Ya por lo menos Rico Suave tiene una persona. Digo, tengo una lista. Voy a mencionar a uno. El cuerpo perfecto. H.G.D. Pertenece a la organización de Rico Suave. Él pertenece a la organización de BMW. Al igual que en esta organización está Manny Morales, Jason Stewart, Frankie Flow. Tiene que ver mucho también en esto. H.G.B.O.C. Hay varios. No voy a seguir mencionando nombres porque van a decir. Estos son talentos también que han estado en Puerto Rico. Se han dado a reconocer. Han participado en varias empresas o todavía participan en varias empresas. Y pues es tiempo de que se saque ese talento de Puerto Rico y se den a reconocer en los Estados Unidos. Vuelvo y repito, BMW. Cuando comience a dar sus carteleras, porque si BMW también va a tener sus carteleras. Se está haciendo esto paso a paso a paso. No vayan a pensar de que vamos a tirar una cartelera a las millas y esto va a salir el tiro por la culata y nos vamos a caer. No. Esto no es cuestión de que tampoco vamos a tumbar a nadie. Porque como dije, BMW se va a estar concentrando con todas las empresas de Florida y de los Estados Unidos. No es de que vamos a hacer una empresa porque vamos a tumbar a todo el mundo. Porque eso no existe, mi gente. Tú no puedes hacer una empresa de lucha para tratar de tumbar a los que ya están establecidos. Porque no funciona. Aprende a hacer lo tuyo para ti y no tratar de tumbar a otros. Porque cuando tú haces una empresa o haces un proyecto de mala fe por tratar de fastidiarle la vida a otro. El tiro te sale por la culata y qué es lo que pasa? Te caes, te mueres y nadie sabe más de ti. Así que espero que estén todos pendientes a todos esos luchadores de Puerto Rico, de las famosas indies. No existe tal cosa como un canguro. ¿Por qué? Porque el único canguro que se conoce es un animal que brinca en dos patas. Nosotros los luchadores y ustedes los indies. Que son luchadores profesionales también. Tienen que entender que ustedes pueden luchar si ustedes no tienen un contrato fijo por nadie. Un contrato escrito. Escrito. Hecho ante un notario público. Si tú no tienes un contrato, nadie te puede obligar a decirte a ti que tú no puedes luchar donde a ti te dé la gana. De que te pueden amenazar y de que a lo mejor no te utilicen en otras empresas. Eso es el problema del promotor. Pero con Bien Dobio puedes luchar con quien te dé la gana. Bien Dobio te ayuda inclusive a buscar. Si mira algún personaje o algún muchacho así, así, así. Tengo este muchacho de Puerto Rico. Llámalo. Este es su número. Y tú como luchador haces tus negociaciones. Esto es lo que yo pido. Estos son los acuerdos. Así es el sistema de viajes. Y ustedes se cuadran ustedes mismos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero de que nosotros sí vamos a usar luchadores puertorriqueños, eso va a ser cierto. De que vamos a hacer carteleras donde el 90% de la cartelera va a ser talento boricua. Sí es cierto, pero va a ser acá en los Estados Unidos. Donde nosotros estamos haciendo los arreglos y se está guardando el dinero para decirte a ti. Puedes venir para tal fecha a Puerto Rico, pero nosotros te vamos a pagar el pasaje. Nosotros te vamos a pagar el hotel cuanto tú pides. Ese es el negocio de BMW. Esas son las negociaciones que nosotros estamos haciendo. Así que pendiente. Viene más información. El verano va a ser muy explosivo. Esto comienza ya a finales de verano. Y les garantizo una cosa, mi gente. Va a dar mucho de qué hablar. Así que gracias por su atención. Y acuérdense. BMW for life. ¿Sabes por qué? Hey, you know me.